Las llamas alcanzaron varios metros de altura. Una vez más, la falta de agua en el lugar jugó en contra de los bomberos que luchaban por controlar este siniestro ocurrido durante la madrugada en Iquitos. Al parecer, un cortocircuito al interior de un almacén de productos agroindustriales habría iniciado el fuego. Los vecinos tuvieron que retirar sus cosas a la calle por temor a que sean alcanzadas por las llamas. Desafortunadamente, debido a la precaria construcción de algunas viviendas, el siniestro afectó dos de ellas. Al cabo de varias horas, al fin los bomberos pudieron aplacar el fuego que dejó cuantiosas pérdidas materiales. Las investigaciones determinarán las causas exactas por las que se produjo este siniestro. Lasultas de Colombo Gracias por ver el video